Vamos a mandar un saludo a los que no les gusta salir en los videos Así está la cosa Toman darle un saludo al mariachi real Apasingán Cuando quieran Los de Apasingán cuando quieran un buen mariachi llámale a Armando Ya nos vamos Y una vez con la cuchilla Es el que te corta gatitos Llámale a Armando, mariachi real Apasingán La raza de Apasingán Aquí nomás la tenemos de visita Ven a visitarnos De vacaciones Ya la pusimos a trabajar ¿Va? ¿Va Chuy? ¿Va Chuy? Seguro Sí, sí, sí Sí, sí ¡Va Chuy! ¡Va Chuy! Gracias por ver el video. 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 Gracias.